Agradecerles la oportunidad y para promocionar este concurso, es el primer concurso que se está realizando en el distrito en coordinación con la Gerencia de Protección Ambiental y Servicios Comunales, con el ingeniero Tomás y con las autoridades de acá del distrito, como la Policía Nacional, dentro de Cartabio y también de Santiago de Cabo. ¿En qué consiste este concurso? Este concurso está supervisado y en coordinación con el MINAN, con el programa Perú Limpio. Consiste en utilizar materiales reciclados y para lo cual va a haber tres categorías. Categoría de material vidrio, papel y madera. Estos tres materiales van a tener, cada uno va a haber un premio para cada categoría. Sin embargo, quiero resaltar el objetivo de este concurso que es el reciclaje, pero a la vez esos productos que a nosotros, esos desechos que para nosotros o para la gran parte lo ven como algo inservible, acá la población o los jóvenes o los niños o los padres le den un uso. Entonces, transformarlo en algo inservible, en algo que nos pueda servir. En este caso, el premio va a ser alusivo, va a ser alusivo a las fiestas patrias y al aniversario del distrito de Santiago de Cabo. Lo único que les vamos a proporcionar, se pueden escribir en la Gerencia de Desarrollo Económico Social, en las oficinas, pero vamos a proporcionar unos números telefónicos para que previamente ellos se escriban, va a haber una ficha de inscripción y puedan participar la mayor cantidad de personas. Sabemos que ahorita no se puede hacer algo in situ, pero sí a través de este concurso va a tener la casuística que se va a grabar en imágenes o en un video correspondiente a 1.20 minutos y eso va a ser evaluado por tres profesores de acá del distrito, conocedores del tema, profesores que están capacitados y sobre todo que conocen la realidad y ver la utilidad de estos materiales reciclados, como es el vidrio, el papel y la madera, sobre todo que va a servir para algo más novedoso y que va a adornar esas fiestas patriasas. ¿De qué manera se les puede dar utilidad a estos materiales reciclados o cómo se va a llevar a cabo este concurso específicamente? Sí, mira, los materiales que de repente no les sirven en sus domicilios, ellos les van a dar una utilidad correspondiente a algo alusivo a las fiestas patrias, al distrito también, al aniversario casi también del distrito que estamos nosotros ya cerca, pero a la vez lo que va a originar que los materiales en este sentido pueden ser combinados pero se va a calificar o se va a colocar en la categoría, por ejemplo, puede utilizar vidrio con papel pero la mayor proporción es de vidrio, entonces este material va a ser en la categoría de vidrio. Se pueden usar los tres o dos, pero también puede utilizar una sola categoría que puede ser un solo material. ¿Quiénes pueden participar, Rony, de cualquier edad? Sí, las edades son indistintas, la importancia es que los jóvenes, los niños y los padres hagan un evento bonito, trabajen juntos en familia, de tal manera de que puedan utilizar su material reciclado pero a la vez concientizar a la población de que no el desecho y sobre todo darle una utilidad a este material reciclado. Mira, es algo interesante este concurso ya que en nuestro hogar ahorita tenemos de repente el confinamiento en los hogares y eso nos va a permitir a nosotros darle una utilidad a nuestro tiempo y sobre todo también a los materiales. Hay un premio, los premios son para el primer lugar es una bicicleta, pero también un premio sorpresa. Para la otra categoría va a ser también un scooter y un premio sorpresa. Y también tenemos para la tercera categoría un premio que va a ser un equipo con un CV, un equipo portátil y también en el segundo lugar va a ser un premio sorpresa. ¿Cuál es el concurso? El concurso en los números telefónicos que le vamos a proporcionar, pero también en la Gerencia de Desarrollo Económico Social y va a iniciar, digamos, el día, hasta el número, hasta el día 26 se tiene la posibilidad de escribirse a través de 1.2, 20 minutos, sobre todo un video, una imagen, para que ellos puedan ser evaluados por los profesores y los trabajos que requieren, que son más vistosos o de mayor amplitud van a ser seleccionados y van a ser presentados en la Casa de la Cultura a través del día 28 a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura donde van a estar también los jurados calificadores evaluando. Hay que resaltar que todo esto de trabajo se va a hacer con todos los criterios de bioseguridad, con los distanciamientos respectivos y teniendo también la garantía de evitar algún contagio y sobre todo darle a la población este concurso y esta oportunidad de que ellos puedan trabajar en el hogar entre los padres, los hijos, los familiares, los primos y puedan presentar un video o lleno de imágenes que va a ser importante a nuestra sociedad.